Hola a todos los amigos de la versión Beta. Me llamo Yang Hong. Mi apellido es Yang. Hong es mi nombre. Es que en chino los apellidos siempre van adelante. Yo estoy estudiando mandarín porque es un idioma y una cultura más que todo que me llama la atención. Es que hay 24 personas. Habla un poco de mandarín. Hola, soy Tang Si. Hoy es 19 años. Me gusta hablar español. Hay gente que soy Tomás Giraldo, que tengo 19 años y que me encanta hablar mandarín. El chino mandarín es, bueno, todo el mundo sabe, es un idioma que todos los chinos que hablamos. Hay, bueno, más de 1200 millones de personas. Uno, y, dos, ar, tres, san, cuatro, si, cinco, u, seis, liu, siete, chi, ocho, ba, nueve, jio, diez, shi. Realmente es un idioma, es un idioma encantador. O sea, realmente es un idioma que lo engancha a uno porque primero uno tiene tiempos, entonces uno tiene que hacer un manejo de la estructura completamente diferente, algo que no pasa en los otros idiomas. Tiene su sistema de escritura muy distinto, ¿no? También tenemos su pronunciación. Es otra, bueno, como pi yin, como se pronuncia cada carácter es chino. La importancia de aprender mandarín yo diría que en este momento es crucial. Los que estamos aprendiendo diría yo pues atreviendo me vamos un paso adelante de lo que son las futuras generaciones. El inglés es un idioma internacional pero el mandarín es un idioma cogiendo fuerza. China, China es un país muy grande, magnífico, maravilloso, muy lindo. Y me parece que China es un lugar pues que para el ojo de un latino es algo completamente distinto. La cultura es, el choque cultural que se genera es tan amplio que uno no se alcanza a imaginar las cosas tan bacanas y tan extrañas y tan exóticas que uno se encuentra allá. Computador,电脑, mouse, su pensar, teclado, centenero, celular, 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 phones, iPad. iPad, es iPad.